La pregunta del día es, ¿teme usted posibles repercusiones por relación tensa entre Estados Unidos, entre Estado Islámico y Estados Unidos? Bueno, lo que pasó ahora, en el día de hoy, es sintomático, es quizá un caldo de cultivo para que eso pase. Y aún cuando no pasara, la relación iba a ser tensa. Lo que puede ser ahora es una relación de guerra, ahí sí, pero tensa iba a ser por la situación. Los norteamericanos se descuidaron, se les fue de la mano el asunto y se dejaron quitar, digamos, lo sacaron de ahí a la patada. Y eso tensa la relación. Exacto. Cuidando el aeropuerto, pero sin embargo le hicieron una bomba y esa bomba, bueno, muy bien, señores. Vamos a continuar entonces con el contenido de nuestro programa. El tema de hoy, ambiente internacional está tenso. Atentado suicida junto al aeropuerto de Kabul, eso es, en Afganistán. La rama afgana del grupo terrorista Estado Islámico EI reivindicó este jueves un atentado suicida que ha dejado decenas de muertos en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, según un comunicado de esta facción radical difundido a través de sus canales de propaganda por Internet. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves que su país no perdonará a los autores de los ataques contra el aeropuerto de Kabul, a quienes perseguirá y les hará pagar por los atentados. Visiblemente ha afectado Biden, dio un discurso a la nación después de que 12 soldados estadounidenses murieran y otros 15 resultaran heridos en los ataques contra el aeropuerto de Kabul por el grupo Estado Islámico, quien ha reivindicado el suceso. Muy bien, ahí están las imágenes de apoyo. Ustedes han visto, ahí está el presidente. El presidente al final como que lloró, como que se sintió tan afectado, ¿verdad?, que bajó la cabeza y se derrumbó en el podio y parecería como si estuviera llorando. Bueno, algunos dirían, eso no es muy adecuado para un presidente de esa nación, pero bueno, es humano, ¿verdad? Claro. Muy bien, señores, vamos a saludar a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días, amados Carolina, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo con ustedes este espacio de mañana. Bueno, te veo ahí con una chamarra, lo usan los italianos y otra clase de gente que luego te digo. Bien, Carolina. Ay, Dios, mi amado no es fácil. Muchas gracias, por el piropo. Por el primero, ¿verdad?, por el segundo. Por el segundo. Ah, ok. Me cuenta ahorita, más. Sí, 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 en el receso. Bien, mire, realmente es una situación muy difícil la que estamos observando en Medio Oriente y sobre todo en Afganistán en lo particular. Y, de hecho, hace unos días hablaba de este tema. Me preocupa muchísimo, me da mucho dolor ver cómo tanta gente sufre, tantas mujeres, niños, padres que han entregado a sus hijos pequeños para que salgan de su país, entregárselo prácticamente a desconocidos, a que vayan a bases de refugiados. O sea, imaginarse el dolor y lo que está pasando allá. No hay forma de sentirlo lo que están viviendo plenamente estos ciudadanos. Una de las cosas que debemos destacar acá es la tensión que se vive en Estados Unidos, la que recae sobre el presidente Biden, todo lo que pueda acontecer a partir de la fecha en que él decide retirar sus tropas y que los talibanes asumen el mando casi en su totalidad. Solo hay una ciudad o una provincia que no está al mando o que no está, vamos a decir, en poder de los talibanes y que ha sido una de las ciudades emblemáticas que ha luchado en contra de este régimen desde los años en que ellos asumieron el mandato en Afganistán, que hay que destacar que fue muy cruel, muy violento y por eso el temor de que ellos volvieran a gobernar este país. Todo lo que pasa podría recaer y de hecho ya había gente culpando a Estados Unidos por la situación que se dio de que los talibanes asumieran la nación cuando Biden decide retirar las tropas. Esto acontece, la muerte de estos, son 15 los soldados caídos, es algo muy grande tanto para Estados Unidos y para quienes están al frente de toda esta lucha. Más de 60 civiles. Sí, otra de las cosas amados que debemos de destacar es el plazo, es el plazo que le han dado a quienes están o estuvieron allá haciendo servicios, trabajos, hasta el 31 de este mes de agosto fue si se quiere una prórroga, un acuerdo que se le da a quienes están en esta nación para que salgan. Dicen ellos que no serían responsables de quienes a la fecha, el Reino Unido, los periodistas, estadounidenses, todo el que esté allá, que deba de salir, ya sea porque ha trabajado, ya sea porque haya trabajado para naciones como los Estados Unidos y demás, periodistas, gente que hace servicio a favor del antiguo gobierno, pues debe de salir de allá. Porque las consecuencias sabemos cuáles podrían ser. Otro de los aspectos que nosotros debemos de destacar sobre esta situación tan difícil que se vive allá es que supuestamente, supuestamente hay que decirlo, porque imagínense, en gente tan radical, tan radical, violenta, es muy difícil lo que usted pueda creer. Ellos han dicho y han hablado de que el régimen no será como en años anteriores cuando gobernaron la nación. Uno de los aspectos es que más ha preocupado es estos derechos logrados, esos avances un tanto limitados, pero muy significativos e importantes que ha tenido la sociedad afgana, sobre todo a las mujeres, las niñas, ese derecho a estudiar, ese derecho a ser, si se quiere, seres normales, a tener acceso a la parte laboral, a la parte social, de convivir como seres humanos, no de que la mujer es un ser extraño, de que no puede ser vista, de que no puede tener una vida como un ente social que es propio, natural de los seres humanos. Los derechos sencillamente es como hacer acuerdos comerciales, de ir a las escuelas, de ir a las universidades, de que tiendas donde había mujeres, si se quiere, como imagen de las mismas han sido borradas. Vimos una imagen, señores, de un comediante que hacía fábulas y que antes de entrar el régimen se había burlado en manera de enfrentar en sus chistes o en su modo de vida de hacer arte. Se había burlado de los talibanes, señores, sencillamente fue fusilado y ahí se ve el video, como con armas largas el señor está en un vehículo y sencillamente pues lo fusilaron, lo mataron. Estas son algunas de las cosas que nosotros podemos ver, ver que es lo que sale, o sea, es lo que sale a los medios internacionales de lo que está aconteciendo allá, pero la realidad y lo que se oculta. Y señores, cuando ellos asuman el mando de manera, si se quiere, total, ellos hablaban de una transición pacífica, pero era lo más conveniente hacer una transición pacífica para que no se viera tan impactante ellos asumir y tomar el control de la nación ahora. Cuando esta gente esté sola, cuando pase el 31 de agosto y que ellos tengan todo controlado, ¿qué va a pasar con este país? Y lo último, amado, mucha gente pidiendo a los G7, a los que gobiernan, si se quiere, el mundo con políticas, pidiendo que no los abandonen. Muchas gracias, Carolina Francis. Bueno, mire, ciertamente que debía ya llegar el momento en que nosotros tocáramos esta situación. No, no es ajeno. Si medimos la distancia en tiempo para llegar a Afganistán, pareciera que es una eternidad. Pero hoy día la humanidad está más que cercana. Todo lo que suceda en cualquier punto del mundo, con la facilidad de conexión y de viabilización, con la parte de, amado, con la parte de, de lo que tiene que ver con la integración de las naciones hoy día. Nada no es ajeno. Y cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo, nosotros la recibimos al instante. Pero lo más importante es que la unidad de la humanidad siempre va a tener que ser ponderada. No importa si nos conocemos o no. Es un ser humano que ha perdido la vida en un proceso de idealización de una religión extrema. Porque sabemos que el Islam no es para matar. Sabemos que eso no es el Islam. Pero este grupo terrorista ha asumido, usando el nombre de Alat, en vano, porque no producen bienes humanos ni la paz, sino que producen, en nombre de Alat, producen bienes de desastre, diría yo. Entonces, me ha preocupado el modo en que la retirada ha perdido efectividad de asegurarse que ha dejado un Estado verdaderamente organizado, como fue en principio el plan de los Estados Unidos o el proyectado por Estados Unidos al mundo. Hemos sabido siempre que nunca es saludable la inclusión a otro Estado de votos o de militares extranjeros. Entonces, hoy día vemos que fue infructuoso. Hace apenas una semana de iniciada o de terminada la gran parte de retirada, el gobierno asgano, que se suponía había sido restablecido con formación de militares para la protección nacional, con armamentos, más de 600 mil armas en distintas modalidades, pero automáticas y de asalto, más una cantidad importante de 46 mil o 76 mil vehículos blindados de guerra y tanques, y por otro lado, aéreo, y por otro lado, alrededor de 126 mil equipos de comunicación sofisticados, hoy día el Talibán tiene el control, incluyendo las armas de Estados Unidos. Uno se explica por qué Estados Unidos ha permitido que esto suceda. ¿Usted sabe lo que es eso? Aparte de terroristas y demás, y de asaltar el Estado asgano, en la cual nunca hubo una conversación con el Estado asgano, sino Estados Unidos con el Talibán. Y eso creo que Biden, al momento que se desploma, como dice Amado, se identifica una debilidad garrafal cuando ha sido la nación del símbolo de la seguridad o el gerdame de la seguridad mundial. Biden, en sus manos, está la suerte de esto. Y a mí, la verdad que me preocupa en la forma que Estados Unidos, de una forma, no sabemos, hasta parece implicada o de acuerdo soterrado que el mundo no conoce, porque no creo que se pueda utilizar o invadir un área ocupada por los norteamericanos que tienen tanto que perder, y hoy día hay soldados que dicen que valió, que no valió la pena esos años en Afganistán. Mira, el problema con los norteamericanos... De hoy, porque recuérdate que es un nuevo gobierno. Pero es de toda la vida, siempre ha sido así. Pero pareciera que tienen una fórmula distinta. No, no, no ha cambiado. Estados Unidos no es una nación que va a cambiar de un día para otro. De hecho, han pasado presidentes, incluso un presidente negro, por primera vez en la historia, y Estados Unidos ha mantenido la misma actitud, con algunas modificaciones leves en su política exterior. Pero los norteamericanos han tenido, en su actitud, en su posición de la gran potencia mundial, de alguna manera han querido narigonear a todo el mundo, y eso le ha hecho ir, por ejemplo, el caso de Vietnam. En Vietnam fracasaron. El caso, por ejemplo, de Cuba. Nunca han podido cambiar el estado de situación en Cuba. Porque los norteamericanos entienden que ellos tienen que, de alguna manera, ser la cabeza del mundo, o quien, de alguna manera, traza el camino del mundo por ser la primera potencia mundial. Real y efectivamente, habrán hecho, hicieron los norteamericanos en Afganistán lo que debía de hacer una nación que acude en ayuda de otra y que tiene mucho más poder, en todos los sentidos, para ayudarlo a salir de una situación con un grupo bélico, extremista, exacto. Yo pienso que los norteamericanos, cuando llegaron a Afganistán, básicamente lo que hicieron fue aprovechar las circunstancias económicas que le proveía a esa nación y se olvidaron de crear las circunstancias, la base fundamental para que esa nación pudiera desarrollarse por sí sola y pudiera, de alguna manera, su población entender el peligro de que los talibanes volvieran a gobernar o que tuvieran poder. Yo te voy a decir una cosa. No hay nada, no lo han dicho, pero no hay que dudar que desde adentro se le abrió una puerta. Hay un arreglo. Claro que sí. Es lo que yo percibo, porque cómo es posible que Estados Unidos se presente ante el mundo con esta cierta complacencia, porque estaban retiradas, obviamente, y apenas una semana de retirada, cuando se supone se había construido un Estado, un presidente, un vicepresidente, un ejército. Lo asumieron los talibanes. Eso no es, eso es de un día para otro. No, no, yo a mí me resulta. Eso fue un proceso que vino dándose. En la reacción de ayer no me causó ningún tipo, al contrario, debilidad y preocupación, porque, de hecho, para mí, en mi concepción, se ha hecho necesaria la presencia norteamericana en la representación internacional por la seguridad, por la paz, por la democracia. Aunque lo utilicen por intereses. Y eso estamos claros. Los que llegan a los sitios a buscar si hay oro, diamantes, petróleo. Ustedes me recuerdan esto. Eso es poesía, eso de que la paz mundial es un embute. Lo que la gente que más guerra han hecho son los norteamericanos. Para obtener otras cosas. Y a costa de la muerte. Y no se le da, y no se le dice terrorismo, se le dice guerra. Pero es una forma de terror al entrar en un territorio extranjero cuando se tienen intereses. El tema aquí es, el tema aquí es, el tema aquí es, ¿qué pasó que los talibanes volvieron? Yo pienso que hubo alguien que abrió la puerta, por lo menos le dejó la puerta a Trujunta, como dice Tres Patines. O sea, se la entreabrió. Pero algo debió pasar, porque no es verdad que eso iba a pasar sin que desde dentro hubiese algún nivel de complicidad, algún nivel de relación. Si mañana tumban a Nicolás Maduro, ahora que estoy mirando al chamo, tumban a Nicolás Maduro, un grupo de Guaidó de afuera, ¿verdad? Armado, y lo tumban y lo sacan del palacio. Olvídate que alguien en el palacio dejó una puerta sin petillo. Para poner un ejemplo. ¿A alguien no le siguieron nada? O a alguien, no le siguieron nada. Exacto. Entonces, ahí yo pienso que ha habido eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo pienso que ya el acontecimiento se ha dado, ya la situación se ha presentado, ya no es momento de lamentarse. Pienso que lo que tiene que hacer el mundo es bloquearse en el sentido de convertirse en un bloque que le exija a esta gente la vuelta a un sistema más equilibrado y de alguna manera presionar para que la situación no sea como lo que acaba de pasar en el día de hoy, para que las circunstancias de esa nación se enrumben por otro camino. No importa qué gobierno se den, pero que se den un gobierno. No importa a quién pongan, pero que pongan a alguien que respete una serie de principios y criterios. Que ellos malinterpretan una religión cuando en realidad yo no creo que ninguna religión mande a matar gente, ni a bombardear a nadie, ni a tirar bombas. O más bien a radicalizar el aspecto de la profecía o de sus profecías, es decir, de que le profecen a esa sola religión. Incluso los talibanes reniegan a que el mundo islámico o el Estado islámico, que es lo que pretende precisamente que toda la parte de esos territorios se conviertan al Islam, pero no son terroristas, sino que sean Estado en su ámbito, pero islámico. Esos no estuvieron en la negociación. Y a los talibanes no les interesa, porque ellos no van, esa no es su línea. Y es una especie de ramificación de ese Estado islámico que pretenden ellos establecer, pero a su forma. Entonces, imagínate tú un talibán que ahora tenemos nosotros que pensar qué cosas debemos atender con la presencia del talibán como un Estado talibán en Afganistán, como un gobierno, porque si se pierde el control de ese grupo radical, tomándole la palabra al presidente ruso que advertía que él no va a aceptar en su territorio, entrada de afganos que más bien pudieran ser terroristas vestidos o disfrazados de refugiados. Una cosa, sí. Esos refugiados de alguna manera tienen algún interés para los talibanes. Y ahora veo que acaba de incluirse en la fiesta el Estado islámico, una facción del Estado islámico. El Estado islámico es una, ¿cómo te digo? Una versión, una versión de la interpretación del Corán desde el punto de vista político y social. O sea, entonces ese Estado islámico es una parte muy radical y están dentro de los talibanes que tienen otra visión del Corán, pero que tampoco es tan suave. No creamos. Y se llevan. No, no, no. Porque a veces están juntos, pero no revuelven. No revuelven. Entonces, pero mutuamente como que se apoyan cuando sea necesario. Ahora bien, si ese radicalismo se mantiene, van a pasar muchas cosas. Miren, las posiciones radicales nunca han sido buenas. Para mí, uno de los acontecimientos históricos en Latinoamérica más doloroso fue la muerte de Roque Dalton, el famoso poeta llamado, poeta uruguayo llamado el poeta maldito. Roque Dalton era poeta, pero era comunista. E incluso Roque Dalton estaba, perteneció a los Tupamarup o a los Tupamarup, a los Tupamarup. Y en una ocasión dijo, en una, no sé si lo escribió, lo dijo en una entrevista, el comunismo está soportando toda la mierda que le ha echado encima Stalin. Y eso no le gustó y lo mataron. Su propia gente lo mataron porque él se había radicalizado y eso no le gustó a ellos y lo mataron. Entonces Roque Dalton es un ejemplo de que lo radical siempre crea grandes dolores y grandes situaciones futuras que no son muy adecuadas. Interrogantes. Venga al micrófono si usted quiere hablar. Interrogantes. Llegado el día 31 del mes, fecha puesta junto a... ¿Ya eso es mañana? No. No, el lunes. No, no. Mañana, el domingo, ¿no es? Es decir, Estado... ¿El lunes o domingo? El lunes, ok. El que Estados Unidos haya aceptado estos términos es otro tema preocupante. Sí, pero... Aparte de que... No le quedaba de otra. No, pero espérate. No tenía nadie dentro de la escala. Pero mira el mensaje que le dan ayer con una... En grupos de personas tratando de entrar al aeropuerto para tratar de salir, encuentran la muerte con unos individuos que a la vez de la tregua que se suponía, no dudo yo... No, porque no fue aquellos que lo dieron, fueron los talibanes. Eso es ahí que ellos se pegan. Correcto. Es decir... Por eso que tú dices, ellos están juntos y a veces están enfrentados y a veces están... Entonces, ellos haciendo su desastre con la gente humilde que está tratando de salvar su vida... Civiles. Civiles. Eso es atrozo. Eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces, cuando uno hace así y se pone a ver este panorama, sabiendo lo que ha sido Estados Unidos o lo que nos ha presentado como el poder, el Estado más poderoso del planeta, y que se den estos asuntos estando en el territorio y siendo los que han organizado el territorio... O sea, de cuidado. Y, entrada de esto, entrepectivamente y a la vez un acuerdo de días para que saquen lo que puedan sacar, no me imagino todavía qué pasaría el 31 cuando haya terminado ese plazo. Es muy probable que el descuido comenzara con Obama. Pero pareciera que lo están correteando. Estados Unidos saliendo como... Continuara con Trump y el último mono es el que se ahoga, dice un referente. Se ahoga vaya. Bueno, de hecho, Trump mantuvo el control y hizo de ver que Estados Unidos ya no era necesario su existencia en el Estado en Afganistán. La gran debacle fue esa. Pensar que no, porque mira lo que está pasando. Resulta que Trump, según datos del Vaticano, es de un asobispo, que luego se lo voy a pasar a ustedes para que lo analicen, era el único que tenía control de una élite que sí quiere imponer en el mundo un control, que es lo que estamos viendo con el coronavirus, con las vacunas, con el modo de comportamiento. Ya, de hecho, es un hecho que los pasaportes de vacunas son una realidad. Tú no vas a poder viajar si no tienes vacunas. Escúchame, Francis, ¿qué era lo que tú decías? No, sí, no, hay un dato que quiero presentar, ¿te parece bien? Sí. Mira, 105 mil personas han salido de Afganistán. Este dato lo presenta el país, este periódico español. De hecho, el presidente de España, el señor Sánchez, estará refiriendo a su nación y al mundo, porque es un asunto eminentemente internacional. 105 mil personas han salido de Afganistán en medio de esta crisis, señores. No puede uno imaginarse lo que deben de vivir estos ciudadanos en busca de, si se quiere, cierta seguridad, cierta garantía. Dejar todo y si va a dar a dónde vamos. O sea, reflejar esta imagen de la vivencia que se está dando por allá es terrible. En el día de ayer jueves, Francis, solo los americanos, Estados Unidos, sacó 12 mil 500, solo en el día de ayer. Por otro lado, está que desde el aspecto fronterizo, las vías o las maneras que ellos buscan de salir, por otro lado, como decía, España está buscando y estará solicitando el apoyo internacional, señores. Pero lo preocupante de todo esto es que supuestamente se tiene hasta la fecha del 31 de agosto, hasta el miércoles. Ahora, ¿podrán salir los que se queden allá a la hora que esté totalmente? Esa es mi pregunta, porque cuando termine ese término, ¿ustedes saben qué pasó? Cuando termine el plazo. El G7. Sí, sí, pero van a cerrar el G7. El G7. Imagínese usted. Mira Carolina, el G7, que es uno de los grupos más poderosos, le pidió a través del Reino Unido que dieran más tiempo y le dijeron que no. Que no. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Con una, como yo digo, un error del proyecto de retirada, lo podemos llamar así, un error del proyecto de retirada, dejando a la suerte a un pueblo que hoy día se convierte en la base militar más importante del mundo talibán. Mira, hay un aspecto que podríamos evaluar, Francia, cuando tú hablas de error. De error, tú dices, bueno, pero tenía los Estados Unidos, tenían... Todavía dándole un poquito de... Que los haganos se fueron, incluso el presidente montó su cuadro un año y la votó. Bueno, la justificación en principio... Y hablar de que son casi dos décadas, Francia, Estados Unidos, allá... La justificación en principio de Estados Unidos fue que ellos no quisieron defender su territorio. Y ellos no podían asumir la guerra de otro. Entonces, estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 20 años... ¿Tú sabes dónde se me cambió la torta? Ajá. Donde se abandona todos esos pertrechos militares nuevos que hoy están en poder, incluyendo uniformes. ¿Tú no ves los talibanes? Las armas. Ya no andan con todas esas sábanas encima. Y las armas. Ya no andan con todas esas sábanas. Ten cuidado, ten cuidado. Y el armamento. Y esta gente ya está en la frente. Y el armamento. Es casi la totalidad de fabricación americana. Vamos a tirarle una bombita a Francia, que está hablando mucha vaina. Y que sábanas. En ese sentido... Y nos vamos todos nosotros. Nos han vestido ya de militares norteamericanos. Mire, vamos a evaluar este aspecto. O sea, en el caso de titular de error o de culpar a Estados Unidos, más allá de sus intereses, estamos hablando, señores, de una intervención, de una guerra, de una búsqueda, de que a través de las iniciativas de Estados Unidos en Afganistán, crear las condiciones para que el país avanzara, que logró si se quiere avanzar un poco. O sea, ¿qué tan sostenible era para ellos como nación? O sea, ¿cuántos años iban a durar? Un siglo. O sea, hay un momento en que tú sencillamente dices, bueno, me debo de retirar. Además, una de las cosas que yo he dicho, que esa frase la usó Trump, o sea, Estados Unidos no es ni debe de ser los policías del mundo. En todos lados quieren meter la nariz, pero ellos no son los policías del mundo. Pero se han creído que son los policías del mundo toda la vida. Se han creído que son como ha pasado aquí en América Latina. O sea, que quieren intervenir, quieren, ellos entienden que ellos son los que deben de resolverle a las naciones, no los países, sus ciudadanos son los que deben de resolver sus problemas entre ellos. Se le pusieron los huevos a Chela en el 62 cuando Rusia emplazó armas nucleares en Cuba. Cuando Nikita Khrushchev era el presidente del Partido Comunista y jefe del gobierno. Y entonces eso creó una situación tensa en Latinoamérica, bueno, en el mundo, pero en Latinoamérica sobre todo. Y finalmente Nikita decidió retirar los misiles. Los cubanos salieron a la calle y decían la siguiente frase, Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. Entonces, señores. Le decían, Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. Sí, porque en ese tiempo Fidel estaba... No se puede andar culpando a que son los responsables de lo que esté pasando allá. Porque, o sea, si el presidente sale corriendo y no le cabe el dinero en un avión ni los vehículos, ¿qué va a hacer el otro? Pero, por Dios, entonces, ¿cómo qué es? Y no está uno allá abajo, pues, cuando el avión arranca el chamo, no está uno allá abajo. Y lo que significa, a nivel de seguridad, amado ya, para ir a la pregunta, a lo que significa a nivel de seguridad y de terrorismo. Señores, hace 18 días hubo una alarma, una alerta en el Times Square, en Manhattan, donde tuvieron que evacuar a sus ciudadanos porque ya se entendía que iba a haber algún tipo de ataque terrorista. Déjenme visitar Estados Unidos, vayan a Latinoamérica, visiten a Latinoamérica. Vamos a Bolivia, vamos a Perú, vamos a Cartagena de India. A Machu Picchu, a Colombia, a Venezuela, a ver el Salto del Ángel. Es que, amado, es que el dominicano cree que si no viaja a Estados Unidos no ha viajado. Ah, no, no, pero yo hace tiempo que... Ya tú superé eso, ¿no? Sí, ya yo superé eso hace tiempo. Tenemos una llamadita, amado. Me encanta Latinoamérica. Vamos a una llamada telefónica que tenemos, mis amigos. Adelante, buenos días. Buen día, amado Francis. Buen día. Y hermosa Carolina. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Profesor Pacheco. Pacheco. Cuéntanos, ¿cómo estás? Y viendo lo lamentable de Afganistán, aunque nadie lo previó por el momento, esos ataques, por eso estaba planificado, porque todo el mundo debe saber que ISIS-K es un desprendimiento de Alcaela y se le hizo frente siempre al Talibán, o sea, que son un enemigo atérrimo. Y de ahí la oportunidad que ellos utilizaron para presionar más la situación y aguardar el tancocho al Talibán. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que es la recuperación de Agamistán por los Talibanes, lo que no estoy de acuerdo es con la forma que ellos se comportaron y como muchos franicales de ellos mismos están tratando a la población, en eso no estoy de acuerdo. Es que ese es su comportamiento, Pacheco, o sea, no hay... Sí, exactamente, ahí, con eso que no podemos tener acuerdo ninguno. Ahora bien, Estados Unidos, y ellos mismos lo dijeron, ellos no fueron a formar una nación, ellos fueron a otra cosa. Ellos en el fondo fueron detrás de los minerales, instauraron un gobierno títere como lo hicieron. Ahora sí se oye bien. Botaron dos millones y más de recursos de los contribuyentes, de los cuales nosotros pagamos parte, aunque no pagó un impuesto allá, pero ustedes saben lo que se da en la economía. Entonces, el objetivo de fondo en los Estados Unidos era apoderarse de los minerales que lo hicieron parcialmente porque nunca pudieron ocupar todo el país, nunca. Y la otra es que este país colinda con muchos países que eran parte de la Unión Soviética. Pero en el noroeste queda un territorio donde Afganistán hace frontera con China a través del corredor de Wuhan, lo que significa que también la intención era establecer bases militares cerca de la frontera china para un eventual conflicto en el futuro, ellos poder tenerla como una cabeza de playa para atacar a China desde ahí. Entonces, todas esas situaciones se le complicaron y la resistencia interna del talibán, que fue que dio al trate con tener ellos que salir, porque el negocio ya quienes se beneficiaron de esta intervención fueron a lograr de este empresario estadounidense, los contratistas y toda esa gente, que fue un agano como tal, no recibió los beneficios que le prometieron, ni lo van a recibir nunca. Una migaja, una migaja, algún chin de libertad, recibió la migaja de un poco de libertad, un gobierno supuestamente elegido y finalmente quienes se beneficiaron fueron, si fíjate, finalmente lo que pasó, el presidente salió huyendo con todos los cuatros, o sea, se aprovechan toda la dignidad de esa institución, lo que pasa en Haití, en Haití es eso, lo que pasa, tú no oyes que finalmente han dicho que la muerte de Jovenez Moïse fueron los colombianos y que robaron, a buscaron dinero. Ahora habría que ver que preferiría el pueblo afgano, si tener esa libertad y que se fueran creando las condiciones y un pueblo que se vaya empoderando, aunque sea de manera elegida, la huida de ese pueblo te puede decir si ellos querían o no. Pero yo pienso que toda nación, todo grupo humano quiere vivir en paz, quiere vivir en libertad. Bueno, señores, la pregunta del día, teme usted posibles repercusiones por relación tensa entre Estados Unidos, entre Estado Islámico y Estados Unidos.